Maricruz Ríos es presidenta de CRECER, Asociación para la Atención de la Fibromialgia en Guanajuato, una extraña enfermedad que a ella se le diagnosticó en 2011. La fibromialgia es un padecimiento neurológico que se caracteriza por dolor difuso. El paciente pasa por diagnósticos de lupus, de artritis, de cáncer de huesos, de esclerosis múltiple. En CRECER ofrecen con recursos propios y donaciones apoyo para los protocolos de diagnóstico, sensibilización a médicos, familiares y pacientes. Lo primero que nosotros ofrecemos en la asociación es un escucha sin juicio, es creer en el dolor del paciente, es me duele y me duele y creo en tu dolor. Más de una década y más de mil pacientes con sus familias que aprendieron o aprenden aquí a vivir cada día, a pesar de que el dolor esté siempre latente. Ella es Maricruz Ríos, ciudadana del año en Guanajuato. Gracias.